Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, qué gusto verles. Y bueno, primero que cualquier otra cosa, si es la primera vez que llegas al directo o que llegas a este canal, te pido que te suscribas. Aquí todos los días tenemos dos reportes en vivo con la información más importante del planeta y obviamente también transmitimos cuando hay alguna emergencia, algo muy importante. El día de hoy se están reportando seis sismos en las últimas 48 horas en Nuevo León. Y es un tema muy interesante. Vamos a ver qué dice el sismológico. El día 14, el día 14 de este año, diciembre 14, 2020, se daría un sismo de 2.2, esto, en el sureste de Ciudad General Escobedo. Bueno, en Escobedo, así le llamamos acá. También tenemos pues un reporte en Apodaca a diferente hora, como pueden observar, y un sismo de 2.5 con profundidad de 5 kilómetros. También tenemos el mismo día 14, o sea, el día de ayer, un sismo de 2.2 en Escobedo a las 6.9, ya más tarde, y con una profundidad de 5 kilómetros. Y luego tenemos este sismo también en Escobedo, distinta hora, 40 minutos, 30 minutos por ahí, después del anterior de las 6. También de 3.1, también en Escobedo, con profundidad de 5 kilómetros. Pero no solo eso, sino que tenemos el día de hoy dos sismos. Uno que se da en el noreste de Ciénaga de Flores, un sismo de 3.6, según reporte del sismo lógico, como pueden observar. Y otro sismo que sería en Linares, cerca de donde nosotros nos encontramos, por cierto, de 2.5 con 5 kilómetros de profundidad. Amigos, pues digo, ¿qué está pasando? ¿No? Seis sismos, cuando aquí la actividad realmente es muy, muy, muy poco. Realmente, claro que llama la atención toda esta actividad. Y nos vuelve a replantear esta idea. ¿Será el fracking? La verdad es que desde ya hace tiempo la Universidad de Nuevo León había advertido de posibles consecuencias a través de, pues, estudios que han, se han dado en otras partes del mundo. Incluso en otras partes del mundo lo han prohibido este saqueo que hacen de la tierra para sacar gas y algunos otros temas de combustible que, bueno, genera problemas de contaminación, pero también de potenciales sismos. Una zona en la que prácticamente nunca se presentan sismos o que es muy raro ahora en las últimas 48 horas seis sismos en Nuevo León. Sí, de hecho, yo había advertido varios especialistas de aquí de la universidad, de lo que es la Universidad Autónoma de Nuevo León, que era importante que también se hicieran cambios en cuestión de arquitectura, porque aquí en Nuevo León cada vez se construye más alto. Sin embargo, las medidas son muy relajadas porque no se está muy consciente de la posibilidad de que se vuelva un lugar sísmico. Hay que recordar que hace poco en San Luis Potosí ya pasó a zona sísmica, a pesar de que, pues, nunca ha sido un área donde generan sismos, pero sí han estado teniendo sismos pequeños como el que estamos teniendo ahora nosotros. Exactamente, y ahora ya se considera oficialmente una zona sísmica en San Luis Potosí. Si esto sigue así, evidentemente, pues, al rato van a considerar también Nuevo León zona sísmica y tendrá que prepararse, tendrá que irse preparando este tema de arquitectura, de construcción, pues, para estas situaciones, sobre todo, como bien dices, se está creciendo mucho hacia arriba ahora mismo, sobre todo en Monterrey, San Pedro, toda esta zona. Ay, creo que alguna vez ya hemos tenido una plática con un geólogo que decía de lo peligroso que es, por ejemplo, Chipinque, porque es pura laja. Entonces es muy fácil y de hecho casi todo San Pedro, no es mucha laja y es muy fácil que con los sismos se movilice, ¿no? Sí, bueno, incluso con deslaves que se dan con las lluvias. Ah, claro. Y ha habido varias casas que, este, pues, se han sumido, ¿no? Se hacen estos famosos sumideros, bueno, un rollo por ahí que no creo que se esté considerando ahorita en las reglas de la construcción, pero vamos a otro asunto importante, vamos a eso. ¡Gracias!